Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, taki-taki Taki-taki, eres un besito como un naki Bury explota como el Saki-saki Prende los motores Kawasaki En la discota Jenny llegaron los Anonaki No le bajes El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Y sino a uncero de monな Oh, I am music km hadi K расch hier Bu kilka He said he wanna touch it and tease it And squeeze it with my piggyback Cuz hungry my nigga you need to feed it If the text isn't freaky I don't wanna read it And just to let you know this punani Is undefeated He said he really wanna see me more I said wish he got a day grab At the Lamborghinicop I'm kinda scary, harder beat, I'm like a wishy ball But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? You hoes got no clas, you bitches is broke still I be talking can't shit when I'm popping my gold, bro I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still But the love be so fake, but the hate be so real El booty sobresale de mi traje No traje panticitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere, pero se quiere comer el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, baby Taki-taki, taki-taki, rumba Whoa-oh-oh-oh It's just like, careful when you come through my way My body already know how to play Work it, keep it tight every day And I, I, I know you need a taste And I, ooh, fallin' in love Give a little, ooh-ooh, get it well done Dance on the move, make a girl wanna run We keep movin' till the sun come up Porque I'm in the party It's a fiesta, blow out your candles And have a siesta We can try, but I don't know what to stop me What my tacky-taki want, see my tacky-taki, get it done Dice que me como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, baby Taki-taki, taki-taki, rumba Whoa-oh-oh-oh I am juicy, I am close Taki-taki, taki-taki Taki-taki, taki-taki-taki Taki-taki, taki-taki-taki Taki-taki, sana Gracias.